Bien, en el inicio de la constitución de la ponencia Memoria y Paz, yo creo que todas las transformaciones políticas llegamos a un acuerdo, ¿no? Que era trabajar con discreción por varias razones. Una de ellas era por conseguir una memoria digna, por respeto a todas las víctimas, por los temas exibles que se iban a trabajar dentro de esta ponencia y también por qué es importante no generar un clima de crispación, ¿no? El Cargín Podemos ha sido totalmente escrupulosa con el acuerdo que hemos presentado enmiendas e iniciativas y no las hemos aireado porque consideramos que es la ponencia el lugar donde tenemos que debatirlas. Creo que nos toca a todas las formaciones políticas ser responsables y dejar que la ponencia siga trabajando, lejos de todos estos focos mediáticos. Desde luego lo que ha pasado últimamente, que es eso de sacar los trapos fuera de la ponencia, pues creo que nos parece que es un acto muy poco responsable, desde luego, y que tiene mucho de clave electoralista por parte de ambas formaciones políticas y además ha supuesto que han roto un compromiso inicial, ¿no? Que habíamos firmado de facto todas las formaciones políticas y nos preocupa mucho que estos partidos rompan ese compromiso y que aireen sus discrepancias, ¿no? Está claro y somos conscientes de que existen dificultades, pero teníamos y esperamos que sigamos teniendo un compromiso que es construir una memoria, un relato o relatos compartidos y creemos que es una irresponsabilidad romper este acuerdo de la ponencia. Nosotras mantenemos nuestro compromiso y no haremos declaraciones públicas hasta que esta ponencia concluya, ¿no? Nosotras tenemos claro que defendemos una paz que sea sin fisuras y por eso es importante que dentro de la ponencia lleguemos a acuerdos, a consensos, aunque sea de mínimos entre todas las formaciones políticas y que dejemos el debate para dentro de la ponencia. Creemos que es importante que ese relato tenga en cuenta todos los sufrimientos, que tenga en cuenta también una convivencia democrática que ponga el acento en la dimensión ética de la violencia y en ese sentido nuestra propuesta pues está anclada en una firme defensa de los derechos humanos y que tiene dos principios fundamentales. Uno, dar el protagonismo de la ponencia a todas, y digo todas las víctimas de este proceso y también abordar la situación de las personas presas. Hasta ahí lo que pedimos es que todas las formaciones políticas que conformamos esa ponencia de memoria y convivencia que tengamos y que sigamos con ese compromiso que pactamos al principio, que trabajemos con discreción y que es lo que creo que espera toda la ciudadanía de nosotras y que, bueno, pues que mantengamos ese compromiso y sigamos trabajando. También la ponencia es precisamente, como decía antes, para debatir las discrepancias y trabajarlas con el fin de llegar a acuerdos y romper los acuerdos de funcionamiento que se habían pactado al principio, pues es nuestra altura política que espera la ciudadanía por parte de todas nosotras, ¿no? Nosotras estamos satisfechas con el trabajo que se está haciendo y también estamos satisfechas con el documento de compenio de las posturas de las diferentes formaciones políticas que ha elaborado la presidenta de la ponencia, Ana Oregi, ¿no? Creemos que se han incluido muchas de nuestras propuestas y enmiendas por el bien de la ciudadanía vasca y por la memoria veraz y sin fisuras, ¿no? Y creemos que por parte del PSI de Bildu, pues bueno, pues tienen que actuar con responsabilidad, dejar de airear las discrepancias fuera de la ponencia y empezar a... y dejar también de funcionar en clave electoralista y empezar a trabajar porque creo que es una responsabilidad de cada formación política y porque creo que la ciudadanía lo que espera de nosotras y de nosotros es eso, que lleguemos a acuerdos, que firmemos un documento de acuerdos mínimos, aunque sea de mínimos y que mostremos que se puede seguir avanzando hacia un futuro, ¿no?, de paz y convivencia dentro de Euskadi y que todas seamos responsables del papel que nos toca cada una y cada uno dentro de este camino. Hemos dicho siempre que cualquier medida que pueda contribuir a normalizar la situación catalana, pues que no solo la vamos a apoyar, sino que creemos que, bueno, que el encuentro entre Pedro Sánchez y el presidente Torra es un, bueno, es un paso y va en esa línea, ¿no?, y nos parece, a nosotras nos parece que es una buena noticia como primer paso, es pequeño, efectivamente sí, pero creemos que también es necesario para empezar de una vez por todas a dialogar y a resolver por la vía política un problema que es político, ¿no?, y creo que ya va siendo hora de que se rompa con la excepcionalidad y empezar a hablar para acordar. O sea, en todos estos últimos días yo creo que hay varias noticias que son buenas y por un lado está el abandono de la huelga de hambre por parte de los políticos independentistas y creo que ahora mismo el Tribunal Constitucional tiene una oportunidad encima de la mesa para acabar con esta situación injusta que creemos que no hace más que inturbiar más el ambiente político y también deslegitima más, si cabe, el prestigio de la justicia española. La prisión preventiva de los líderes del proceso es excesiva, ¿no?, y no es porque lo digamos nosotras, ¿no?, porque se nos ha ocurrido ni porque lo diga la gente por iniciativa propia, ¿no? Yo creo que lo están diciendo organizaciones independientes de derechos humanos, ¿no?, y lo mismo está ocurriendo con la desproporción de tipificarlo como un delito de rebelión, ¿no? El hecho de que la ciudadanía, como decía, y nosotras también pensamos lo mismo, crea que esa prisión preventiva es excesiva, pues no es porque no se están respetando las garantías judiciales o que hablar del delito de rebelión no tiene ningún sentido, no es porque se lo oigan decir ni al señor Torra, ni a Givar, ni a Gorice Gaya, sino porque se lo están oyendo a organizaciones como Amnistía Internacional, como la ONU y demás, ¿no? Y creo que esto hay que tenerlo muy presente y muy encima de la mesa porque creo que un problema político se tiene que resolver con política, más política, más diálogo y, desde luego, dejar de enfrentar y de seguir tensionando una cuerda que lo único que hace es seguir llevándonos a la confrontación. Bueno, nosotros creemos en la multinacionalidad de todos los pueblos, creemos en el derecho a decidir y lo hemos defendido siempre y lo seguiremos defendiendo. Yo creo que no hemos cambiado nuestro discurso. Otra cosa es que nosotros consideremos que queramos o no queramos ser independentistas, eso también está claro. ¿Nosotros derecho a decidir? Sí. ¿Queremos ser independentistas? Pues no, nosotros consideramos que dentro de la nación hay un montón de naciones y que podemos construir todas juntas y juntos. Solo por matizar, me parece que el discurso del PP, de Ciudadanos y de Vox, que al final son lo mismo, pues me parece muy poco responsable con lo que está pasando en Cataluña, ¿no? Y que además se ancla en una política o una forma de hacer política que huele a naftalina, la verdad. Huele a naftalina, huele a corrupción, huele a recortes, a eliminación de derechos como los que nos invitan a eliminar la ley del aborto, entre otras, o seguir poniendo muros como fronteras. De verdad que me parece muy poco responsable y que hay que hacer un frente común también por parte de todas y de todos a esta derecha que cada vez avanza más.